El martes en la noche los vecinos escucharon una explosión y cuando salieron a observar, la cancha de fútbol del Centro Educativo estaba llena de agua. La razón, porque por ese sector pasa un tubo grande que pertenece a acueductos y alcantarillados. Este tubo se colocó en ese sector en 1996, durante la emergencia que se presentó en Pérez Celedón durante el huracán César. Ante la situación que se presentó, funcionarios de acueductos y alcantarillados se hicieron presentes al lugar para reparar el daño. Esto es un tubo madre del AIA que en el año 1996 con la emergencia del huracán César se pasó por acá, por emergencia, ¿verdad? Y ha ido quedando desde esa fecha, ha pasado por el lote de la institución, en lo que hemos buscado en las actas anteriores, desde ese año se informa que en ese entonces la Junta de Educación y el director dieron el permiso como era un estado de emergencia, pasaron, pero hasta el día de hoy ese tubo no se ha logrado quitar. La preocupación de la dirección de la institución es que pronto se construirá un centro de informática con una donación de la Fundación Omar Dengo, precisamente cerca de donde pasa este tubo. La inversión de la Fundación supera los 20 millones de colones, por lo que temen que nuevamente este tubo se vuelva a explotar. Estamos preocupados que hace como 15 días nos dieron un centro de informática nuevo, es un valor de como 20 millones de colones y nosotros estamos pensando en una explosión de eso, cualquier momento que ya se había dado, pues se perdería todo ese equipo que nos dio la Fundación Omar Dengo, debido a que pasa muy cerca del pabellón número 2 y ahí está el centro cómputo. Por dicha y gracias a Dios, pues se lo entró más acá arriba. Igual, ese tubo pasa también, ustedes pueden observar allá pegando a ese pabellón donde pensamos construir otro tubo y el tubo pasa por debajo, entonces eso es lo que nos tiene preocupados. La directora de la institución precisó que en el 2007 sostuvieron una reunión con funcionarios de acueductos, con el fin de buscar una solución, pero a la fecha el tubo sigue en el mismo lugar. En el 2007 nosotros tuvimos una reunión con el fin de que quitaran el tubo, bueno, que se dio un acuerdo que ellos no podían, no sé, qué pasaba ahí con ellos, no sé si era el presupuesto de ellos, de la IA y todo, que no se podía por el momento, y se llegó a un acuerdo que ellos hicieron un murito, que es aquel murito, que ustedes pueden observar que fue lo que ellos hicieron, aquel murito, con el fin de que si pasaba esto, que sucedió, tapara el agua y no permitiera que pasara al pabellón número 2.